Chicos, aquí Boo con el final del cuento El Hipo de Graciela Cabal. Había ido entonces Bienvenido con su hipo a la cancha de fútbol, a Veraboca, y ya todos los querían contratar y lo admiraban. Pero el fútbol no es todo en la vida. Además, Bienvenido ya estaba lanzado al mundo y no quería perderse de nada, ni los parques de diversiones donde la gente se paraba al pie de la montaña rusa, nada más que para oírle el hip-hip-hip-hip-hip-hip, ni las discotecas en las que Bienvenido logró imponer el hipo-hipo, ritmo que después causó furor en Europa, ni los festivales de rock, sobre todo del pesado, en los que a pedido de los músicos, Bienvenido terminaba casi siempre hipando como un desaforado entre el micrófono y el sintetizador. Pero su mayor día de gloria fue en una famosa bailanta del once, en la que Bienvenido se mandó a aquel sapukai con variaciones de hipo que quedó registrado como el más extraordinario que podía producir la voz humana. «Hoy es el día más feliz de mi vida», escribió Bienvenido en su diario íntimo. Y debía de ser así nomás. Bienvenido, ni qué decirlo, ya no era un solitario. Tenía amigos, amigas y una que otra novia, y nadie le decía Bienvenido Benéfico. Para todos era el hombre del hipo. Fue después del sapukai que Bienvenido fundó la AAH, Anónimos Atacados de Hipo. También por esa fecha escribió su primer libro, Cómo vivir con hipo y pasarla de rechupete, se llamaba el libro, que ya va por la decimosexta edición y fue traducido a catorce idiomas. Desde aquel once de noviembre de 1988 han pasado varios años. Bienvenido Benéfico, el hombre del hipo, es una persona famosa en todo el mundo, que sube y baja de los aviones como antes subía y bajaba del colectivo 86. Ha escrito varios libros y la AAH tiene alrededor de 3.000 filiales en América del Sur, donde el hipo parece ser mucho más común de lo que se creía. Por supuesto, Bienvenido se ha casado, y no con la señorita Enriqueta, que no era señorita sino tres veces viuda, sino con la prima segunda de la ascensorista, amigo del ciguito del kiosco, que ya se recibió de pedicura y tiene unas pestañas así de largas. De vez en cuando, Bienvenido se sobresalta con una horrible pesadilla. Sueña que ya no tiene hipo, entonces se despierta bañado en sudor frío y corre hacia el baño a ensayar frente al espejo. Pero para asegurarse bien, enseguida baja a la calle al bar de la esquina y pide un café cargadito con seis medialunas de gracias. Y ahí sí, ahí se queda tranquilo. Bueno, ¿qué tal, eh? Muy bueno. Me encantó este cuento, me gustó muchísimo. Tiene partes muy típicas de la Argentina, esto cuando habla de los médicos, que te hacen esperar horas, que tenés que hacer carpetas y valijas de análisis, para que después no te digan nada algunos médicos, ¿no? No, muy bueno. Habla de muchos, muchos cosas divertidas, ¿no? Y estereotipos, y bueno. Y finalmente se adapta, ¿no? Cosas que nos parecen terribles en un principio, como Bienvenido podemos transformarlo en algo bueno para nosotros. ¿Eh? Te dejo pensando. Bueno, un beso muy, muy grande, y espero que lo hayan disfrutado.